¡Bienvenidos a la cocina de Cualiciste Channel! Como saben, yo vivo dentro de la cocina. Así que, ya que están acá y están conmigo, vamos a hacer una clásica receta. Unas medialunas con un relleno de chocolate con leche espectacular. Tenemos masa de hojándole, que pueden conseguirla en cualquier lado. Si es redonda, mejor. Así podemos darle bien la forma de las medialunas. Estiramos bien. Y tenemos cosas fundamentales en nuestra cocina. Un poco de harina. Un palo de amasar. Y en este caso, un cuchillo, el que tengas en tu casa, para poder cortarlas bien. Estiramos. Miren mis palos de amasar, se mueren. Es re cool. Pero ustedes pueden usar el que tengan en su casa, el que usaba su abuela, el de madera. Si no tenés un palo de amasar y querés hacerlo en una botella, limpias bien la botella y lo podés usar también. Acá te tiramos tips para todos. Si no necesitas la mejor cocina del mundo. Necesitas amor y ganas para cocinar. Tampoco hace falta que estés tan linda como yo con esta remera, ponelo. Estiro acá bien toda la masa. Fundamental harina. Pongo harina todo el tiempo para que no se me pegue. La masa la corto como pizza. Unas buenas porciones para que podamos enrollarlo bien. Ahora tengo mi triángulo. Lo ven así, muy fácil. Estiro un poco y pongo nuestro chocolate. En este caso el chocolate relleno con leche. Cubrimos la barrita. Enrollamos. Siempre dejando la punta para el final. Cerramos bien. Cierro las puntas y le doy la forma. Presionamos mucho acá en las puntas para que quede bien cerrado. No perdamos nada de chocolate. Lo que voy a hacer yo es ponerlo en una placa que es esta. Tiene una placa muy linda. Pero si vos no tenés mi placa de silicona, lo que podés hacer es poner bastante manteca y bastante harina para que no se pegue. Entonces ahí tenemos nuestras medialunas y lo que hago es pintarlas con manteca. Ponemos azúcar. Así como están, se van al horno. No importa si tu horno es fuerte, si tu horno es antiguo, si es eléctrico. Apenas se doran, están listas. Este es el momento en que Risi se mata de calor. 180 grados durante aproximadamente 10 minutos. Miren qué hermosas quedaron las medialunas. ¿Te ve? Ojo, están re calientes. Lo que vamos a hacer es abrirla para ver cómo queda la sorpresa de adentro. Habían olvidado que había una sorpresa adentro. Háganlas. Quiero ver sus fotos. Parecen de grasa, pero no son ni de grasa ni de manteca. ¿Tienen? Sorpresa. Ojo ahí, ¿eh? No me tenían una rima. No. Gracias.